En los últimos días se han presentado fuertes asaltos en los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino, pertenecientes a la región de Valles Centrales. Las pérdidas son de más de 600 mil pesos. En Avenida Universidad ocurrió el primer robo, el viernes 21 de mayo, cuando los delincuentes asaltaron violentamente a una persona fuera de un banco, quitándole cerca de 160 mil pesos en efectivo para luego escapar. El segundo robo sucedió en San Felipe del Agua, también el viernes 21 de mayo, cerca del Creno, cuando una fémina fue interceptada por un hombre que bajó de un urbano para robarle su tableta. Se dio a la fuga en un taxi azul del sitio San Francisco Tutla. Ayer, domingo 23 de mayo, en la agencia municipal Candiani hubo un asalto más, donde dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron al chofer de un camión para arrebatarle cerca de 300 mil pesos. Asimismo, estos huyeron del lugar. El cuarto atraco se registró ayer domingo, en la colonia Víctor Bravo Aúja, del municipio de Santa Lucía del Camino. También fue con severidad, ya que el afectado había dejado la cantidad de 220 mil pesos en su camioneta marca Toyota, tipo Tundra, la cual destruyeron para poder despojarle sus pertenencias. Lamentablemente, los delincuentes escaparon. Se sigue en espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes. Con información de Soledad Hernández, para El Piñero, Periodismo y Debate, Arturo Avendaño.